Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a uno de los países más bonitos de América Latina, que bueno, por las circunstancias políticas en las que anda, pues siempre es un dolor en el corazón. Y es la hermana República Venezuela, un país esplendoroso, lleno de paisajes, con tesoros naturales, como es el caso del Salto del Ángel, tiene unas serranías, y tiene unos llanos que es quizás de la manera como nosotros de manera frecuente recordamos a Venezuela, los llanos venezolanos. Pero resulta que Venezuela es mucho más que eso. Tiene montañas y también hacen parte de la cordillera de los Andes. Y para hablar de esta parte tan bonita de Venezuela, vamos a encontrarnos con un profesor universitario, el doctor Luis Daniel Yambí. Pues él es ecologista, ha trabajado en varias universidades, y bueno, hace parte del equipo de la Universidad de los Andes allá en Caracas. Doctor Luis Daniel, bienvenido al último café. Hola Carlos, muchas gracias, un gusto estar contigo y conversar de estos temas que tanto nos apasionan. Ese paisaje venezolano, es un país de regiones también, es un país de muchísimos contrastes. Venezuela es un país súper diverso, así como Colombia, Ecuador, o sea, estamos en el núcleo de mayor diversidad del mundo, por lo menos en algunos de los grupos como las plantas. Es un punto caliente de biodiversidad a nivel global, Andes tropicales, y bueno, Venezuela no es la excepción. Como tú decías, pues tenemos en la cordillera de Mérida, en el último ramal en el norte, que se adentra de occidente a oriente en Venezuela, unos 500 kilómetros, una enorme diversidad de paisajes, de especies, y quizás no es uno de los paisajes con los que más se asocia Venezuela, que es un país también caribeño, también llanero, también amazónico, pero que es parte de la identidad de los venezolanos, definitivamente muchos presidentes de Venezuela han venido de los Andes, es una región reconocida por su calidad de vida, por sus paisajes hermosísimos, por sus nieves eternas, que ya no lo son tanto. Así que, bueno, y tenemos muchos años trabajando en mi grupo, en el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, que tiene su sede en Mérida, que es una ciudad universitaria, trabajando desde hace más de 40 años en estos temas de la ecología de las zonas de montaña. Doctor Luis Daniel, también tienen frío, porque generalmente siempre la pensamos como una Venezuela de tierra caliente, y usted lo dice muy bien, bastante caribeña, sobre todo por la música, y la otra es la música llanera, que es más o menos lo que identifica a Venezuela, pero cuando uno entra a esa cordillera, en el lado de Mérida, se encuentra con parques naturales, se encuentra con zonas de cultivos, zonas ganaderas, de montaña, obviamente, en fin, es un paisaje muy parecido, muy parecido, a todo este recorrido que hemos hecho de la cordillera de los Andes. Así es, sí, sí, de hecho es un ambiente que tiene muchas, muchas afinidades con otros países de la región, y que es el punto norte, digamos, junto con la Sierra de Santa Marta, el extremo norte de la cordillera, y que se extiende, de manera más o menos ininterrumpida, desde Venezuela, hasta la Patagonia, y la Tierra del Fuego, entonces, bueno, parte de esa enorme diversidad de la cordillera más larga, y quizás la más diversa del planeta, ¿no? En este programa hemos dicho más de una vez que la cordillera de los Andes existe gracias a la selva amazónica, porque finalmente de allí viene el agua, que se convierte en glaciares, que se convierte en ese recurso hídrico para tener granjas y cultivos, en fin, y creo que ustedes también sufren un poco de ese desastre ambiental que ha sido la deforestación de la selva amazónica. Así es, y en Venezuela, de hecho, todo el tema de la minería es un tema complejo en la zona de la Amazonía, y bueno, es que está afectando muchísimo tanto a las culturas tradicionales de esa zona, como por supuesto que a los ambientes, Venezuela no es la excepción en ese sentido, y es un tema que nos preocupa muchísimo, y bueno, como dices tú, hay todas unas interconexiones entre lo que pasa en las tierras bajas y lo que ocurre en la cordillera, ¿no? A través de las lluvias, a través también del agua de calidad que proviene de las zonas altas y que alimenta toda una zona productiva de los llanos occidentales del Orinoco, el granero, digamos, de Venezuela en producción de muchos rubros como el arroz, la caña, etcétera, ¿no? El maíz. Entonces, hay todas unas conexiones entre las montañas y el resto del territorio, que son fundamentales de tener en cuenta. Y esas conexiones son fundamentales, como usted lo dice, porque es una conexión. El Papa Francisco en la Udato si nos habla de esa interrelación que tiene la naturaleza con el ser humano y el ser humano con la naturaleza, y esa necesidad de cuidar a más cosas, no solamente al ser humano, sino a la naturaleza como tal, y por eso la importancia del cuidado permanente de las montañas. En ese caso, en Venezuela, ¿qué se está haciendo para la protección en líneas generales de estas cordilleras? Este es un momento interesante, a pesar de la crisis en el país, están pasando muchas cosas. Yo siempre digo que las zonas de montaña y nuestros páramos son un puente donde se encuentran muchísimas visiones diferentes del territorio. Venezuela tiene muchas características muy interesantes en ese sentido. Más del 80%, por ejemplo, de nuestros páramos están bajo figura de protección de parque nacional, lo cual no es el caso en otros de los países. Eso nos da una oportunidad. Apenas tenemos 2.600 kilómetros cuadrados de páramos, lo cual quiere decir que con cada kilómetro cuadrado que perdemos, pues perdemos un patrimonio único. Pero eso nos da una gran oportunidad al tener una buena proporción, la mayoría de nuestros páramos bajo figuras de protección. Por otro lado, en Venezuela hay toda una tradición de investigación que comenzó en los años 60, que también nos pone en una posición interesante, porque tenemos, digamos, toda una tradición de investigación ecológica, que nos ha dado un montón de información sobre la enorme diversidad que albergan nuestros páramos en grupos como los frailejones, con más de 60 especies, la mayoría de ellas endémicas de Venezuela, y todas esas interrelaciones que existen entre los organismos de las zonas de montaña. Entonces, bueno, otra ventaja que tenemos es contar con esa tradición larga de investigación en el país. También ha habido una serie de programas de conservación y de gestión sostenible de nuestros páramos, un movimiento ambiental comunitario, campesino, importantísimo, que por ejemplo ha resultado en el cercado de más de 160 humedales altoandinos, liderados por una mujer, Ligia Parra. Entonces, también tenemos una tradición de movimientos colectivos en las zonas rurales, que han hecho mucho por la conservación. Y bueno, actualmente Venezuela acaba de crear hace poco su comité de montañas, entonces eso también demuestra que hay un interés desde el punto de vista oficial por estas zonas, y todo eso prefigura un escenario que es bien interesante, y que ahora se ha concentrado mucho desde el punto de vista de la investigación, en entender mejor los impactos del cambio climático a través de proyectos de monitoreo de largo plazo, de estudiar la situación de nuestros glaciares, del cual solo nos queda uno, que es el último glaciar de Venezuela, y que desaparecerá pronto. Entonces realmente sí es un escenario en el que muchas cosas están pasando, preocupantes, pero también que nos permiten mirar al futuro con optimismo. Para lograr el éxito en estas acciones de la protección ambiental, la comunidad es fundamental. Si bien es cierto, los estados, el gobierno, en líneas generales de todos nuestros países, intentan de alguna manera la protección, el desarrollo con parques nacionales y todo este tipo de cosas, sin embargo, realmente todo funciona a través de las comunidades. ¿Cómo es esa relación universidad-ciencia-investigación-población del común para lograr la protección de estos lugares? Todo este tema de la investigación participativa ha recibido mucho impulso en los últimos años, y es ese trabajo conjunto con comunidades en torno a la gestión y protección. Aquí, por ejemplo, tuvimos experiencias muy interesantes de trabajar con organizaciones del páramo en mapeo participativo, de manera de analizar con ellos la calidad de vida, el uso de la tierra. Entonces, bueno, se hicieron cosas como mapear todas las nacientes fuentes de aguas y humedales en las zonas, en los páramos en donde trabajamos. Y, por otro lado, bueno, en la agricultura, el uso de agroquímicos, muchas veces banda roja, etcétera. Y al juntar esa información, entonces, bueno, poder diseñar estrategias de ordenación de ese territorio con las comunidades. Y ese ha sido un trabajo muy interesante, que de hecho ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Parques como un modelo en cuanto a esa interacción entre comunidades, los parques nacionales y la universidad para ordenar mejor el territorio, que es una de las cosas fundamentales para poder garantizar su conservación. Cuando uno habla de la agricultura de los agroquímicos, la referencia sigue siendo el tema de Ucrania y esa guerra espantosa. Y cómo el mundo se dio cuenta que estaban doblegados por el tema de los agroquímicos. Pero, pero, la tradición campesina de nuestros países en América Latina, tienen otra mirada, y es una mirada agroecológica, donde la misma naturaleza, la misma tierra, las mismas plantas, nos dan los nutrientes necesarios para mantener una agricultura realmente potente, que funcione. Cómo ha sido esa realidad en Venezuela, además de todo, de todo eso que, pues, da tristeza pensarlo, pero bueno, es la realidad de Venezuela, la economía venezolana que se cayó realmente. Cómo han logrado superar ese tema de la agricultura, a través de otras formas distintas a los agroquímicos, que además de hacer daños ambientales, es supremamente costosa. Claro, ahí hay un tema complejo. Por un lado, tenemos los parques nacionales, con sus páramos, selvas nubladas, etcétera, que le dan agua a muchas de las zonas agrícolas. Y son zonas agrícolas que tienen una importancia estratégica en rubros que son de tierras frías y que no se producen en otra zona del país, como la papa, las hortalizas, el ajo. Es una agricultura que, por un lado, ha sido súper importante en generar un cambio total en los niveles de vida de la población. Algunos de los municipios de nuestros páramos pasaron de ser de los más pobres a los más ricos con este impulso que recibió la agricultura. Pero es una agricultura, obviamente, que depende mucho del uso de agroquímicos y que, por lo tanto, genera problemas de contaminación para la propia población y para los consumidores finales de los productos. Todo eso ha llevado también a que se genere un movimiento agroecológico muy importante en los páramos, con organizaciones muy sólidas como Proimpa y muchas otras que vienen explorando estrategias alternativas de producción. Por ejemplo, el rescate junto con la Universidad de Variedades Nativas de Rubros, como la papa, en donde tenemos una enorme diversidad nativa de rubros que son más resistentes a las heladas, que requieren menos uso de agroquímicos. Hay todo un proceso, por un lado, de rescate de esa agrodiversidad nativa y, por otro lado, de exploración de alternativas de producción. Es un reto complejo porque, bueno, el tema del manejo de las plagas, muchas veces estos agricultores invierten todo su capital en la siguiente cosecha y, obviamente, corren un gran riesgo y, entonces, bueno, ahí es donde hay que trabajar de la mano con ellos para garantizar que se usen los agroquímicos de manera racional y que se pueda ir en una transición hacia modos de producción más agroecológicos, como tú mencionas. Y sobre todo romper esa falacia, digo yo, de los monocultivos, porque finalmente el monocultivo sí ciertamente te da un dinero inicial, pero después el daño ambiental es pavoroso, la pérdida de la fertilidad de la tierra y el uso excesivo y permanente de agroquímicos, pues dificultan muchísimo más para que realmente funcione. esa ruptura se está presentando hoy en Venezuela sobre todo en el tema de los monocultivos. ¿Se intenta romper eso o desafortunadamente siguen en la lucha de hacer entender al campesino y en general a la gente que se dedica al agro que el monocultivo no es tan bueno como no lo pintan? Hay todo un movimiento agroecológico comunitario que ha estado ensayando desde hace muchos años estrategias más diversificadas de producción, con huertas en donde se alternan cultivos, inclusive donde se usa control biológico de plagas. Entonces sí, hay un avance en esa materia. Obviamente todavía desde el punto de vista de la población total que se dedica a la agricultura es una minoría, pero está generando modelos que podemos replicar en diferentes regiones. Y ahí creo que hay una de las grandes oportunidades para el trabajo a nivel continental. Ahora hay un programa que se llama Adaptación en las Alturas, que está trabajando con la Iniciativa Andina de Montañas, que es una plataforma política que reúne a todos los países de los Andes. Y uno de los temas de mayor interés de estas plataformas es justamente explorar estos escenarios alternativos de producción agrícola, compartir experiencias entre los países y entonces empezar a replicar esas buenas prácticas y esos buenos ejemplos que existen en cada uno de nuestros países de una producción más diversificada y más agroecológica. Bueno, cuando uno habla del campo necesariamente tiene que hablar de agua y el agua se nos está volviendo un problema en América Latina, muchas veces por exceso y muchas otras por defecto que no hay. En el cono sur, por ejemplo, lo que es Chile, Argentina, pues ya llevan cinco años con problemas de agua y Perú tiene una franja desértica que es la que da sobre la costa del Pacífico. Para ellos el tema del desierto es más manejable porque siempre han estado allí, pero obviamente también ahora tienen las inclemencias del niño que para ellos son inundaciones grandísimas. ¿Cómo está el tema del agua en Venezuela y sobre todo en esta zona andina? El agua es un tema transversal que une lo humano, lo productivo, lo ambiental y en el que las montañas juegan un papel central. El caso de Venezuela es particularmente preocupante porque si uno ve los registros de los últimos 40 años, aunque ha habido muchísima variabilidad entre un año y otro, hay años húmedos, hay años secos, ciclos de la niña y el niño, la tendencia de largo plazo es una disminución de la precipitación y es lo que dicen también los modelos de circulación global, de cambio climático, que en Venezuela ya está lloviendo menos y va a seguir lloviendo menos en el futuro. Entonces eso obviamente plantea un reto enorme porque, que necesitamos entonces primero conservar las fuentes de agua, sobre todo de agua de calidad. Las montañas son fundamentales en la conservación de agua limpia, porque provienen de zonas en donde no haya actividad humana y que por lo tanto es agua de alta calidad para el consumo humano y también para la agricultura. Entonces, bueno, la conservación de estos humedales de alta montaña, que son reguladores de esa disponibilidad de agua cuando tenemos meses seguidos secos, como los que estamos pasando ahora, es fundamental para que en las quebradas siga bajando el agua. Entonces, bueno, como te decía, eso ha llevado inclusive a la protección de los humedales por los propios comités de riego. Una cosa interesante en el caso del páramo venezolano, el Estado invirtió mucho en los años 60 en la consolidación de un sistema de riego muy grande y eso llevó a una organización social para el manejo del riego, que ahora es una de las organizaciones comunitarias en los páramos, tiene que ver con los comités de riego. Entonces eso nos da una oportunidad de trabajar con ellos en explorar formas más eficientes de uso de agua. Pero definitivamente el cambio climático está poniendo ahí un reto grande, más temperatura, menos precipitación y eso, bueno, ha resultado, entre otras cosas, muy evidentes en el retroceso y la pérdida de todos nuestros glaciares, excepto el del pico Humboldt. Frente a esas realidades, los campesinos, supongo yo, empezarán a considerar otro tipo de cultivos, porque hay cultivos que requieren mucha agua y que no la vas a tener, sobre todo en algunas frutas, ¿no? Es muy complicado. ¿Se está haciendo alguna mirada frente a ese tema de cambiar los cultivos, no trayendo plantas exóticas, que ese es otro de los grandes errores que hemos hecho en América Latina, sino plantas de la región para sustituir cultivos que consumen demasiada agua? Bueno, ahí uno de los cambios importantes para bien que ha habido en la región es en los temas de restauración y de recuperación de nuestros bosques y de nuestros páramos, el dejar la mentalidad de usar especies exóticas como los pinos y los eucaliptos que consumen muchísima agua. La investigación en los páramos, no solo en Venezuela, también en Ecuador, en Colombia, lo que muestra es que cuencas forestadas con pinos, que se pensaba que eso era una medida de conservación, en realidad producen menos agua que cuencas que están mantenidas con páramos naturales. Entonces, uno de los positivos que ha habido, a un énfasis cada vez mayor en el uso de especies nativas en los programas de restauración, nuestros bosques están llenos de especies que son nativas, muchas de ellas endémicas y que tienen un valor enorme desde el punto de vista de su diversidad. Entonces, no hay necesidad de usar especies exóticas como los eucaliptos y los pinos para supuestamente recuperar áreas degradadas, cuando en realidad muchas veces lo que hacemos es generar más degradación. Sí, nuestros países, afortunados, desafortunadamente, no lo sé, son riquísimos en la variedad de plantas y desafortunadamente conocemos, no creo que lleguemos a conocer el 60% de la riqueza nuestra y hay muchas plantas que hemos perdido sin siquiera haberlas conocido. ¿Cómo hace proceso en Venezuela para recuperar las plantas endémicas, para recuperar ese conocimiento y sobre todo para recuperar semillas y empezar, como usted dice, a repoblar nuestros bosques? Bueno, fíjate, como te decía, hay dos dimensiones de eso, Una en el área agrícola, quizás lo más importante en lo que se ha trabajado y en la universidad ha habido un trabajo importante, ha sido este tema del rescate de variedades nativas de cultivos como la papa, en donde la papa es originaria de los Andes y tenemos un potencial enorme de reconocer mejor, de revalorar y de que tengan un mercado que pague precios justos por esos rubros que aunque tienen un ciclo más lento y que además son poco conocidos por la gente y por lo tanto tienen menos demanda, tienen una gran cantidad de propiedades desde el punto de vista nutricional y de su valor cultural también. Entonces esa es una dimensión y por otro lado con Condesan hemos venido trabajando desde hace muchísimos años en estudiar la biodiversidad, no solo en Venezuela, sino a lo largo de todo el continente de plantas, tanto de los bosques a través de una red que se llama la red de bosques andinos, que hace monitoreo del impacto del cambio climático sobre los bosques de todos los Andes y otra red que se llama la red Gloria Andes, que estudia cumbres y entonces se enfoca más en la vegetación de la alta montaña desde Venezuela hasta Patagonia. Y eso nos ha permitido hacer un reconocimiento de la diversidad enorme que hay en esta, nada más para darte una idea, en la red Gloria Andes se monitorean más de mil especies diferentes de plantas de alta montaña, que la gente usualmente asocia a la alta montaña con poca diversidad y no es así. Y se estudia cuál es el impacto que tiene el cambio climático sobre sobre estas plantas. En el caso de los páramos se estima que hasta el 60 por ciento de las especies del páramos son únicas de los páramos, no se encuentran en ninguna otra región del planeta. Sí, eso sí que es bien importante porque conocer ese patrimonio que tenemos a nivel de plantas es fundamental para poder enfrentarnos a este tema del cambio climático. Bueno, hay otra cosa que sucede en nuestros Andes en todo el continente y es el tema de la erosión. Desafortunadamente, pues en algunos casos se ha abusado de la tierra de los Andes, en otros casos la hemos descuidado tanto o se ha explotado de una manera miserable a través de los minerales, en fin, toda una cantidad de circunstancias que hacen que los suelos se hayan degradado de una manera terrible. Eso genera erosión. ¿Cómo está ese tema en los Andes venezolanos? Ese es otro tema muy importante porque tiene que ver con un capital natural fundamental que es la materia orgánica del suelo, que cuando está permite la acumulación de agua, pero también la regulación de la fertilidad, pero cuando se pierde deja desiertos en donde antes había un enorme potencial productivo. Históricamente en Venezuela los problemas de erosión más grandes ocurrieron en los bolsones interandinos, es decir, esas zonas dentro de los valles que están en sombra de lluvia y que por lo tanto son más secas y que tenemos varios desde Venezuela. Bueno, de hecho uno está justo en la frontera ahí entre Venezuela y Colombia en la depresión del Táchira. Esos bolsones interandinos son muy susceptibles a la erosión y en Venezuela fueron usados durante más de 300 años para el cultivo de trigo. Eso eventualmente, bueno, inclusive se exportaba trigo de los Andes de Venezuela a las Antillas y finalmente ese sistema que instalaron los españoles trasladando una tecnología de la meseta ibérica a unas pendientes en donde el cultivo del trigo generaba una erosión enorme, terminó en un colapso ambiental del sistema. Yo creo que esa historia es bien interesante porque nos deja una lección para el futuro, es decir, los sistemas agrícolas ambientales y sociales pueden colapsar y el sistema triguero en Venezuela colapsó. A ese sistema lo vino a sustituir una agricultura papera, fundamentalmente también de hortalizas, y entonces ahí usando el hecho de que Venezuela es un país petrolero, se traía y se trae gallinazo de las zonas de los llanos, es decir, estiércol de gallina, y se recuperó el potencial productivo de esos suelos parcialmente usando este subsidio que nos da el poder traer el gallinazo de las zonas de los llanos. Y bueno, el gobierno a partir de los años 60 también empezó una serie de programas que se llamó el subsidio conservacionista para proteger las laderas a través de terrazas, de franjas de infiltración, que tuvieron un éxito, digamos, parcial en recuperar el potencial productivo de estas áreas degradadas. Entonces, realmente, como dices tú, es uno de los problemas más complejos y especialmente en páramos secos es un problema gravísimo. Y esa materia orgánica que se pierde a través de malas prácticas de cultivo, el recuperarla supone una inversión de capital y un esfuerzo gigantesco que muchas veces no es posible. Entonces, realmente ese es uno de nuestros capitales invisibles más importantes, la materia orgánica de los suelos en los páramos. Y otra cosa que tenemos que enfrentar en estos tiempos de cambio climático pues son los incendios forestales. Hay que recordar la tragedia que ha habido recientemente Chile, que se han incendiado una cantidad de zonas verdes, porque la parte norte de Chile pues está seca, y es el desierto de Atacama, que es sequísimo. Pero, en líneas generales, Chile ha enfrentado unos incendios catastróficos de miedo. Lo mismo Brasil, también en Bolivia. Bueno, ¿cómo va el tema de los incendios en el suelo venezolano? Es interesante también como una diferencia, porque los campesinos en Venezuela no utilizan la quema en los páramos, por ejemplo, para el manejo del ganado, a diferencia de otras zonas como Ecuador y Colombia, donde en algunas zonas se usa el fuego como herramienta de manejo de los pastos. Eso nos da una enorme ventaja. Son páramos más secos los de Venezuela en general, y eso hace que la problemática de los incendios sea menos frecuente, aunque cuando ocurren tienen consecuencias enormes. Una de las cosas que a mí más me preocupan es cuando, por ejemplo, de las plantaciones que se establecieron, como decíamos un poco erróneamente, en los años 60 de Pino, son promotoras en muchos casos de incendios. Es una vegetación muy inflamable. Hace como dos, tres años hubo un incendio enorme, en una zona de plantación que afectó una zona grande de páramos. Entonces, ahí de nuevo el tema de cómo las exóticas pueden terminar generando problemas, se ejemplifica con este tema de los incendios, que normalmente nuestros páramos no son tan fáciles de quemar de forma natural, pero cuando tenemos plantaciones de exóticas como los pinos, se dan estos grandes incendios que generan problemas importantes. Otro de los factores a tener en cuenta en todas estas regiones son los animales, los insectos, pájaros, que son fundamentales para que el sistema realmente funcione. Hay que recordar que un insecto que se ha convertido en noticias de primera página en muchas partes del mundo, las abejas, pues que son las que permiten que tengamos comida en la realidad. ¿Cómo va ese tratamiento o ese respeto o ese reconocimiento a la fauna nativa de estas zonas del país? Te contaba que tenemos estas cumbres donde se hace monitoreo del cambio climático y bueno, sabemos que uno de los efectos del cambio climático es cambiar los momentos de la floración. Entonces, una de las cosas que nos propusimos fue estudiar cómo cambia el momento en el que florean las diferentes especies a lo largo del año, que es lo que se conoce como las fenologías, es decir, cuándo florea cada especie, ¿no? ¿Y qué polinizadores visitan? Y lo que hemos visto es que hay una enorme diversidad de animales de los que dependen las plantas del páramo para su polinización y que no son solo abejas y abejorros, que son importantes, sino también, por ejemplo, colibríes especialistas de alta montaña que hemos encontrado hasta los 4.700 metros ahí cerca de los glaciares polinizando plantas con flor del páramo, ¿no? Como el chivito de los páramos, que es un colibrí hermoso. Además hay moscas, por ejemplo, la importancia de las moscas nativas que tienen una gran diversidad también, son moscas muy lindas de colores negros, azules. Estas se van haciendo más importantes como polinizadores a medida que subimos en la elevación. Entonces, en realidad, las plantas del páramo dependen de un ensamblaje bien diverso de especies de aves y de insectos para su polinización y esas redes son muy frágiles y por eso estamos tratando de hacer seguimiento en el tiempo de cómo cambian con el cambio climático, ¿no? Cuando desaparece una especie de ave o de insecto o de planta, eso no solamente tiene efectos sobre esa especie, sino que tiene una cascada de efectos a través de estas redes de polinización, ¿no? Sí. ¿Y en el caso de mamíferos que se encuentren por allí? Pues los páramos venezolanos, digamos que la diversidad única en el caso de los mamíferos es menor que para otros grupos en la alta montaña, pero hay una gran cantidad de especies que son además emblemáticas y que nos sirven como paraguas para la conservación. Un ejemplo es la danta de montaña o el oso andino, ¿no? El oso de anteojo que tiene poblaciones que se mantienen en zonas bastante aisladas y que por lo tanto nos sirven como indicadores del estado de conservación, además del papel que juegan en el ecosistema, ¿no? Entonces, esa fauna paramera quizás es menos conocida que la de otras zonas como los llanos de Venezuela, pero no menos importante. Usted como miembro activo de Condesan, ¿cuáles han sido los proyectos que se han realizado allí en Venezuela a través de esta organización? Bueno, con Condesan tenemos una relación histórica desde hace muchísimos años, durante los más de 30 años de historia de la organización Mérida, de hecho fue lo que se conocía como sitio piloto de Condesan desde los años 80. Luego implementamos un proyecto que fue muy emblemático, que fue liderado por Condesan en la región, un proyecto con el Fondo Mundial Ambiental que se llamó el Proyecto Páramo Andino, que fue un proyecto emblemático porque unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú en torno a la conservación de los Páramo y en el cual aprendimos muchísimo. Y bueno, también ha habido todo un trabajo colaborativo en el que Condesan ha sido líder a través de estas redes de monitoreo continental como la red de bosques andinos y la red Gloria Andes. Y actualmente, como te comentaba, estamos implementando un programa que se llama el Programa de Adaptación en las Alturas que trabaja en los Andes, pero también en otras zonas del planeta como los Himalayas, las montañas del Cáucaso, las montañas del Este de África, en torno al tema de la adaptación frente a los impactos del cambio climático. Y Condesan en los Andes trabaja en este programa en siete países andinos. Ahí Venezuela participa a través, por ejemplo, de la iniciativa Andina de Montaña en este tema de buscar conjuntamente soluciones para el tema del cambio climático, tanto para documentarlo mejor como para adaptarnos a los impactos. Entonces, en ese sentido, Condesan juega un papel fundamental en la región como consolidador de programas que tienen a las montañas como su foco de atención y que tienen una mirada regional, continental y también muy multidisciplinaria, que consideran tanto la participación de las comunidades rurales, de las organizaciones de base, de la academia y de los tomadores de decisión como parte de la solución. Esto de las montañas es bien importante porque casi siempre estamos pensando en el cambio climático, en el tema de las selvas, que son fundamentales. Pero como todo es una cadena, cuando descuidamos algún eslabón de la cadena, por ahí se rompe. Aquí la necesidad de hacer conciencia en la población, en la administración, que es una cadena que no se puede romper porque al romperse, realmente los que vamos a perder somos los seres humanos. Finalmente, si bien es cierto, nos vamos a ir adaptando a las necesidades que nos pone el tiempo y las circunstancias, en el fondo, en el fondo, cada vez tendremos una vida más difícil, con menos recursos, con menos posibilidades. Claro, y ahí es en donde la gestión del conocimiento y la educación juegan un papel fundamental. Entonces, ahí hay toda una cadena que también es importantísima, que tiene que ver con la generación de ese conocimiento, con la participación de la gente en la generación de ese conocimiento, pero después con que el conocimiento no se quede engavetado, sino que le llegue, por un lado, al público en general, a las organizaciones que trabajan implementando proyectos y también a los tomadores de decisión. Entonces, esa es una de las líneas de trabajo donde Condesán pone mucho énfasis, que es en hacer llegar el conocimiento que se genera sobre nuestra diversidad, sobre los impactos del cambio climático y sobre cómo enfrentarlo, por ejemplo, a través de estrategias de adaptación en los sistemas productivos andinos, cómo hacer llegar ese conocimiento, sistematizarlo y hacérselo llegar a la población. Entonces, ahí tenemos iniciativas interesantes como la Plataforma de Indicadores Socioambientales de los Andes, que es una plataforma que reúne indicadores ambientales y sociales para todos los Andes y los pone a disposición de los usuarios, incluyendo los tomadores de decisión. Que es muy importante ese conocimiento, hacerlo circular, no solamente entre los políticos, sino sobre todo en las universidades, porque finalmente allí es donde nace la investigación y creo que América Latina en ese sentido pues está haciendo un poco la tarea, es decir, vamos, vamos, vamos. Debería ser muchísimo más, pero ahí vamos. Y creo que Condesan en ese sentido pues ha ayudado también a la Academia a hacer investigación y formar investigadores. Así es, y Condesan trata un poco de jugar ese papel de puente entre esos diferentes sectores, ¿no? Entre la Academia, los implementadores de proyectos, las organizaciones comunitarias y de generar cogestión del conocimiento, generación de ese conocimiento y luego su difusión y su implementación en estrategias de manejo del territorio, por un lado, pero también en la generación de política. Entonces, ahí las universidades, es verdad lo que tú dices, ha habido un avance bien importante en la generación de conocimiento por investigadores de nuestros países y en ese sentido redes como las que te comentaba son un ejemplo, son redes de cooperación sur-sur, en donde investigadores suramericanos colaboran con otros investigadores suramericanos para generar información con una mirada continental. Yo creo que eso es fundamental porque históricamente mucha de la investigación que se hacía en nuestras montañas se hacía desde otros lados, ¿no? Desde Europa, desde Norteamérica, pero ha habido un crecimiento enorme de la capacidad de generación de conocimiento en nuestros propios países y eso es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Además porque tenemos un escenario fantástico que es toda la naturaleza que hay aquí en nuestro continente que nos invita realmente a hacer trabajos en conjunto. No hablemos de la política porque la política pues es disociadora generalmente, ¿no? Y las crisis de cada país en su particularidad pues, bueno, a veces nos oprime el corazón, pero la fortuna de poder estar en un continente tan hermoso con tantas posibilidades como el latinoamericano o suramericano creo que es una oportunidad y es el escenario para que la academia también se integre y se integre a nivel de países. Así es, o sea, cualquiera de nuestras universidades enclavadas en los Andes, bien sea en Manizales, en Mérida, en Arequipa, en Perú, un profe monta a sus estudiantes en el carro y en media hora puede atravesar un bosque seco, un bosque húmedo, llegar a una jalca o un páramo, o sea, la oportunidad que eso nos brinda de documentar esa diversidad, de entender cómo cambian el paisaje, cómo el uso de la tierra la está afectando y el cambio climático es enorme. Yo siempre le digo a mis estudiantes, o sea, realmente somos privilegiados. Uno se monta en un carro y empieza cuatro o cinco ecosistemas y la zona, hay que aprovechar esa oportunidad como dices tú para que nos una y seguir promoviendo esas estrategias de trabajo conjunto porque además los impactos del cambio climático no son iguales en las diferentes regiones de los Andes, las historias de uso no son iguales, hay desde historias milenarias de uso como las que tienen en Perú, culturas preincaicas y luego los incas, etcétera, hasta usos más recientes como los que tenemos en la cordillera oriental de Colombia, Venezuela. Entonces realmente el entender el impacto del cambio climático requiere esa mirada más allá de un país porque los impactos no son iguales en todos lados y por lo tanto las estrategias de gestión y de manejo y de conservación tienen que adaptarse a esas diferentes realidades. Sí, y eso sí que es importante porque generalmente siempre estamos percibiendo las noticias de Europa, de Estados Unidos, donde pues sí está la crisis del cambio climático pero se nos olvida que nosotros también vamos a tener que sufrir la crisis climática y sobre todo los países como los nuestros que están en esa línea tropical que pues tiene una ventaja comparativa con cualquier otro lugar del mundo porque aquí siempre tendremos alimentos, siempre habrá agua, siempre habrá cómo tener una vida realmente buena. Desafortunadamente eso va a tener que cambiar a raíz del cambio climático y cada país en su particularidad ciertamente va a tener que sufrirlo pero creo que nos falta un poco más de información al ciudadano del común de los riesgos a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en relativamente poco tiempo. Así es y de hecho esos cambios ya están ocurriendo lo importante es que el cambio climático no lo vamos a vivir en el futuro que es lo que a veces pareciera percibirse sino que ya lo estamos viviendo y lo venimos viviendo desde hace tiempo en el caso por ejemplo de los glaciares que son como una especie de bandera de señalización de los impactos porque son muy visibles y evidentes en Venezuela hemos perdido el 99% de la superficie glaciar teníamos más de 10 en el siglo XIX hoy nos queda uno solo que no ocupa ni 4 o 5 canchas de fútbol de extensión lo que hace que Venezuela va a ser pronto el primer país de Sudamérica en quedarse sin glaciares eso lo que te muestra y es un proceso que se está dando en Colombia por ejemplo en el Santa Isabel le queda ya pocos años de vida varios de los glaciares de zonas más bajas de Colombia también desaparecieron ya y eso sigue ocurriendo también en Ecuador en la cordillera blanca del Perú etcétera entonces realmente eso lo que nos muestra es que el cambio climático no es una preocupación del futuro es una preocupación del presente o sea para nosotros es muy emblemático que la que se llama la ciudad de las nieves eternas Mérida descubrió como dice una colega mía Alejandra Melfo que la eternidad tiene fin porque desde la ciudad ya no se ve ningún glaciar entonces lo estamos viviendo en el presente y ahora lo que nos queda como dices tú es entender cuáles van a ser los impactos a futuro de unos andes sin hielo de unos andes donde en algunas zonas va a llover muchísimo más y eso va a generar inundaciones y desastres naturales y en otras va a llover menos y va a generar problemas de sequía problemas para los cultivos para el agua de consumo humano etcétera y un problema que lo estamos enfrentando a nivel global que son las migraciones de personas porque no hay recursos para poder vivir es decir sus tierras se acabaron no hay ganaderías no hay manera de cultivar nada y la opción de morirse pues no es precisamente la que la que se busca sino más por el contrario salir eso también va a generar unos problemas gravísimos a nivel mundial así es y de hecho me llama la atención porque ahora que salió el último informe del IPCC que como ustedes saben es esta organización a nivel global que sintetiza la información disponible desde la ciencia sobre el estado actual del cambio climático en su último informe que se publicó a finales del año pasado este tema de las migraciones para el caso del norte de Sudamérica prácticamente no se menciona y a mí me llamaba mucho la atención porque nosotros estamos viviendo una de las crisis migratorias más grandes de nuestra historia con el problema de la migración venezolana tenemos millones y millones de personas que se han desplazado a Colombia Ecuador a Perú y realmente eso tiene implicaciones humanas enormes y ambientales también que realmente deberían recibir mucha más atención de la que han recibido esos movimientos migratorios se han dado en el pasado en otras direcciones Venezuela es un país que fue construido por inmigrantes y que recibió migración colombiana ecuatoriana y peruana por ejemplo muchísima durante nuestros buenos años nuestros años de bonanza y ahora el proceso se ha revertido pero creo que es muy importante poner la lupa sobre cuáles son las implicaciones humanas y también ambientales de ese proceso es increíble ver a los migrantes venezolanos atravesando los páramos entre Colombia y Venezuela ahí en el norte de Santander para llegar a Colombia es realmente una situación o en la frontera entre Perú y Ecuador los campamentos humanitarios entonces realmente es una situación alarmante y que creo que requiere más atención otro factor allí que lo estamos viviendo todos los países y es la salida de jóvenes cuando uno habla del campo del sector agrícola pues nos vamos encontrando que en muchos casos es un sector que se está envejeciendo terriblemente porque los chicos encuentran que en el campo no hay prosperidad la ciudad vende otras historias entonces los jóvenes buscan esas historias pero a los países también le está pasando un poco eso que es la migración de gente que se ha formado a nivel universitario a nivel tecnológico que emigran buscando otras alternativas eso significa un atraso brutal para los países que están sacando su gente porque están perdiendo talento aterradoramente así es ese es un tema que también tiene múltiples dimensiones en el ámbito rural como tú mencionas hay todo ese tema de la migración rural urbana que es muy importante y yo creo que ahí los programas ambientales como los que adelanta Condesan deben poner la lupa en ese grupo humano que son los jóvenes porque muchas veces en estos programas los jóvenes no participan tanto y son más bien o los adultos mayores o a través de la educación ambiental en los colegios los muy niños pero ese grupo intermedio de la juventud a veces no es tan considerado y Condesan por ejemplo tiene programas bien bonitos por ejemplo en el Choco Andino en donde han trabajado justamente con este grupo de los jóvenes para generar un nuevo liderazgo ambiental es un grupo fundamental porque esos van a ser los nuevos líderes además se ha generado todo un fenómeno porque por un lado es verdad que hay mucha migración rural urbana pero también hay una nueva ruralidad y la gente ahora en el campo trabaja ofreciendo servicios tecnológicos también en la agricultura pero hay una diversidad enorme en el turismo y entonces hay todas unas nuevas zonas suburbanas que están en donde la población cansada de las grandes ciudades está emigrando a las zonas rurales entonces realmente es un escenario bien interesante y bien complejo y la otra dimensión que tú mencionas es la de la migración del talento humano bueno Venezuela ha sufrido muchísimo con eso la situación de nuestras universidades es muy crítica desde el punto de vista salarial y de la disponibilidad de recursos entonces eso ha generado una pérdida de capital humano una migración enorme de capital humano de uno de los países que tenía un sector universitario más avanzado en América Latina como era Venezuela y que ahora están trabajando en Colombia en Ecuador en España en todos lados por primera vez en la historia del país entonces obviamente el mantener activa la investigación en estos temas de biodiversidad etcétera los programas que tenemos de monitoreo de largo plazo requiere de cuidar ese capital humano y que todo ese conocimiento que hemos venido acumulando del trabajo de años no se pierda a través de estos procesos migratorios y realmente es una tragedia a nivel mundial porque fíjate que países como Canadá le abren la puerta a todo el mundo pero en el fondo ellos lo que necesitan es subsanar un problema de envejecimiento de su población y lo mismo otros países España Italia por ejemplo son países que se han envejecido terriblemente y donde pues se solicita o se abren las puertas a todas estas personas pero curiosamente curiosamente pues sabemos que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa como un gigantesca de todas estas personas que intentan salir de África a buscar el sueño europeo los latinoamericanos seguimos soñando con el sueño americano que realmente para mucha gente se convierte en una verdadera pesadilla doctor Luis Daniel Venezuela pues sigue siendo una esperanza para muchos claro con su riqueza petrolera pero en un mundo cambiante donde estamos viendo que los hidrocarburos nos generan muchos problemas no solamente desde el punto de vista de los combustibles que es lo que primero uno ve sino también de toda una petroquímica en el sector de plásticos por ejemplo que también son una tragedia global se está pensando en algo en Venezuela frente a esos temas bueno digamos que entre la pandemia y el tema de la crisis del sector petrolero ha habido un cambio importantísimo eso generó por ejemplo toda una presión sobre los bosques para la extracción de leña en la medida en que la gente no tenía la disponibilidad de gas que antes bueno Venezuela es potencia mundial en producción de gas pero la distribución y la propia producción han colapsado y eso hace que en zonas como donde yo yo he hecho toda mi vida profesional en Mérida no había disponibilidad de gas entonces obviamente eso eso promovió procesos de deforestación que son fundamentales entonces bueno hay cual es el yo cual veo como el gran reto es por un lado lograr la reactivación obviamente de la industria petrolera que ha sido la base de toda una política histórica de por ejemplo sembrar el petróleo como decía nuestro gran pensador Uslar Pietri que es transformar la riqueza petrolera que es no renovable en una riqueza renovable y en un capital que se pueda sostener en el tiempo y en el caso venezolano eso sigue siendo un reto pendiente pero al mismo tiempo es una oportunidad la que estamos viviendo porque Venezuela se está teniendo que acostumbrar a no depender tanto de la producción petrolera y a reinventarse como país y yo creo que ahí bueno siempre recuerdo a un filósofo colombiano Julio Carrizosa que él decía que había que volver la mirada un poco pensando en lo que mencionabas antes de mirar hacia afuera a mirarnos hacia adentro y a reconocer la enorme diversidad ambiental y cultural de nuestros territorios y esa enorme complejidad de nuestros territorios no como un reto sino como una tremenda oportunidad y yo creo que ahí hay muchos países en la región que se están reinventando desde ese punto de vista Costa Rica es un ejemplo como basa una buena parte de su economía en el ecoturismo en el turismo de aventura en la conservación Colombia ha hecho avances enormes en su diversidad cultural gastronómica natural y yo creo que ahí tenemos una oportunidad de identificar ese patrimonio natural y cultural que tenemos y convertirlo en una de las bases de nuestro desarrollo y dejar de mirar tanto hacia afuera y hacia el sector minero energético no renovable como única sustento de nuestras economías si y hay que cambiar la mirada definitivamente porque el tiempo y el planeta no lo está diciendo es decir pues uno se puede empeñar en seguir produciendo hidrocarburos y bueno pero el mundo te está diciendo ojo porque esto tiene que cambiar la economía va a cambiar el tema energético está cambiando en fin son una cantidad de opciones que tenemos al frente y de retos que tiene nuestra América un continente realmente prodigioso en biodiversidad en recursos en posibilidades pero que también tiene que cambiar la mirada doctor Luis Daniel Yanvi que alegría poder conversar con usted desde la querida ciudad de Caracas y bueno un abrazo gigantesco a todos los venezolanos y a ustedes que a pesar de todas las circunstancias contra viento y marea se sigue trabajando se sigue investigando se sigue haciendo academia y sobre todo construyendo sociedad y país así es Carlos muchísimas gracias por la oportunidad realmente disfruté mucho esta esta conversación y así es en Venezuela seguimos trabajando durísimo tener la oportunidad de contar con organizaciones como Condesan que nos unen a nivel de la región es uno de los de los procesos que me hacen mirar con más optimismo el futuro esta cooperación regional entre nuestros países al final todos somos andinos todos somos suramericanos y el mantener esa mirada continental de solidaridad de trabajo conjunto en torno a la biodiversidad y al desarrollo sostenible en nuestros Andes es a lo que le he dedicado mucho de mi vida y seguiré haciéndolo con muchísimo optimismo así que muchísimas gracias por esta oportunidad pues hay que seguir adelante el único que queda claro que sí bueno doctor Luis Daniel un abrazo gigante y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Un Minuto Radio la radio universitaria está aquí será hasta pronto Tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Un Minuto Radio 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 Un Minuto Radio